Puedes ver un mundo entre la gente Y ver tan solo que nada es diferente Y te podés comer un cartón Vas a ver que nada, nada es diferente Y podés jugar al fútbol Vas a ver que nada, nada es diferente Y te podés tirar de un avión Vas a ver que nada, nada es diferente Y te podés llamar al doctor Vas a ver que nada, nada es diferente Nada entre la gente Nada es diferente Nada entre la gente Nada es diferente Y te podés ir a ver que nada, nada es diferente Y te podés ir a ver que nada, nada es diferente Y te podés ir a ver que nada, nada es diferente Y te podés ir a ver que nada es diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!